Estas son las famosas armas traumáticas y de fogueo, con la que los delincuentes se burlan de sus víctimas y cometen diversos delitos, aprovechando que muchos no conocen o identifican un arma de fuego y una de estas. La utilización de este tipo de armamento ha venido tomando fuerza cada vez más, dejando a su paso centenares de víctimas, muchas de estas quedando con heridas de consideración. Un claro ejemplo sucedió en este caso que se registró en Buenaventura hace un par de semanas, donde el hombre que se movilizaba en su motocicleta fue abordado por dos sujetos y quienes pretendían robarle su medio de transporte, y al ver que este opuso resistencia, no dudaron y le dispararon con un arma traumática, causándole heridas de consideración. Debido a estos diversos episodios, hoy un experto en manejo de armas de fuego traumáticas y de fogueo explica las diferencias que hay entre las mismas. Esta que está aquí es de fogueo y esta que está aquí es pistola traumática. Físicamente son igualitas, si usted las ve son exactas, no le nota ninguna diferencia, solamente que aquí va a decir PAK, que el fabricante quiere decir que son de fogueo. En las traumáticas dice PA, que quiere decir que es traumática. Entonces, voy a hacer la aclaración. Una pistola de fogueo es una pistola común y corriente. Se colocan munición de fogueo, que viene siendo esta. La munición de fogueo, igual es 9 milímetros, pero viene aquí con un plastiquito verde. ¿Correcto? Eso estalla cuando se detona la pistola. Las pistolas de fogueo disparan, suenan, detonan, hacen el fogonazo frontal, pero no disparan absolutamente nada. Diferencias. Estos vienen, las pistolas traumáticas vienen diseñadas para que dispare una bola de goma 9 milímetros, que viene en su salva. Esta es una bola de goma, esta es la munición traumática original. Se coloca en el proveedor y cuando dispara, pues va a salir la bola de goma 9 milímetros a la velocidad de una bala, ¿no? Entonces es bastante potente el impacto y todo. Igual viene diseñada para no penetrar, pero el impacto es bastante fuerte. A tal punto que si pegase en las costillas, yo creo que las fracturan. Entonces decíamos, las pistolas, si vemos aquí, traumáticas, vienen derechitas. O sea, no trae obstruido absolutamente nada, ¿correcto? Por eso es que sale la salva, que funciona como una pistola real. Simplemente disparo las veces que sea necesario y ella automáticamente va disparando y va expulsando la salva traumática. Cada año en el país miles de estas armas se venden sin ninguna restricción, situación que aumenta y alimenta las posibilidades para aquellos que adquieren este tipo de objetos con la intención de cometer un delito, ya que también se evidencia que muchos compradores aseguran que lo hacen para defenderse de alguna situación de peligro. Gracias por ver el video.